Al parecer la historia de Cancerbero es simplemente una película y aunque una película aún no vamos a ver y documentales ya hay, se viene una serie bastante agradable por lo visto hecho por Luis Olavarrieta. Este vídeo está dando vueltas por las redes y pues lo conseguí en este canal y vamos a ver un poco de lo que sería el trailer oficial sobre pues digamos la vida de Cancerbero convertida en una serie dividida entre vida y muerte y al parecer el inicio lo que sería el primer capítulo es vida como tal imagino que de esa manera quieren ir reflejando la serie entonces nada yo voy a darle play para que escuchen conmigo esto fue en Perú desde el concierto nosotros estuvimos hablando con Maesema que sería una de las personas que lo pudo ver y entrevistar junto con Apache cuando estuvo en ese concierto de Perú que llegaron con las máscaras El rap dice mucho y decir mucho es peligroso espero que estén escuchando bastante bien conmigo allí pero Luis Olavarrieta Producciones La historia no fue fácil pero las hay peores que las mías Whisky Content La gente siempre dice no cambies pero no cambiar es antinatural escucharon eso es que en este en este trailer lo que vemos son como frases que nos han marcado muchísimos detalles y por lo visto Luis Olavarrieta se tomó el tiempo de entrevistar a la familia de hacer un guión rapeaba en cada esquina y se viene por se viene señora historia voy a seguir viendo el video él a su corta edad ya lo quería ver como algo profesional él estaba en construcción mamá le hacía énfasis en eso y le decía nunca seas más del mundo fue muy importante el hecho de que Tyron haya tenido esas dos pérdidas la del hermano y la de la mamá Traspaso todas las fronteras incluso todos los egos en el rap quería transformar el hip hop próximo estreno este 25 de febrero o sea nada más y nada menos que la semana en la que este podcast se convierte en el verdadero no hay rapero en este mundo en el mercado latino que no respete y que no reconozca que cancerbero es el más grande tal vez todos somos varias personas y ya y bueno yo solamente le di nombre ahí estaba Sombra, Rockwaila la cantidad de vidas que ha cambiado él solamente con la música hubiese hasta cambiado la ideología de un país Tyron era de los que bueno ey ojo con esa frase que te dejaron allí que es muy importante obviamente cancerbero más adelante va a decir algo que está relacionado con eso ya sus pensamientos podían cambiar un país estaba las niñas con el canto él me dijo si a mí me llega a pasar algo no creas en nada no creas en nada porque a mí me mataron Tefa él estaba empezando a entender el mundo a partir de un universo Tyron para nosotros era nuestro niño cancerbero es el rapero hispano más grande de todos los tiempos correcto tuvieron que aceptar que era un carajo muy bueno él era intenso y me parece que eso estaba reflejado en su música cancerbero es una voz de protesta es la vida donde comienza y terminan todos nuestros problemas espero yo más bien ser digno para la vida yeah episodio número 1 vida quien predica con el ejemplo trasciende quien predica dando el ejemplo trasciende la historia de Tyron González Cancerbero hecha por Luis Olavarrieta increíble a pesar de que está este vídeo yo lo vi fue en exponentes del hip hop y Luis Olavarrieta no tiene ese vídeo en su canal por lo visto pero lo único que les puedo comentar si es que yo quise yo quise pero no está acá por lo visto yo me voy a suscribir voy a estar bien pendiente con la campanita allí porque Luis Olavarrieta por lo visto se tiró una chamba increíble y creo que se viene una serie bastante agradable de Tyron González a pesar de que este pana pues no es como que el influencer o creador de contenido más amado de Venezuela igualmente pues hay personas que si nos gusta bastante este tipo de periodismo por lo menos mi canal se basa más o menos en ese tipo de contenido por lo cual seguramente de las personas de mi canal vamos a estar viendo en el 100% esta serie me gustaría mucho saber ustedes qué opinan sobre esto porque quieran o no de verdad hay como siempre puntos negativos y tanto hemos estado hablando últimamente de regalías ganancias y demás no se pueden imaginar ustedes cuánto puede llegar a generar esta serie jugando con la nostalgia muy probablemente obviamente la familia es la que vaya a cobrar esto pero digamos que sigue la vaina y hay muchas cosas allí en las pocas imágenes que ya vimos que son de tomar en cuenta por ejemplo está el Rockwile hablando y me parece bastante extraño que una persona que criticó muchísimo la... sabes todo lo mediático acerca del caso esté en todo otra cosita allí es que revelan par de cosas importantes como que los pensamientos del cancerbero pudiesen haber cambiado la manera de pensar sobre el estado en Venezuela y eso es muy correcto tú te hubieses imaginado que fuese de Venezuela donde todos los jóvenes bajo un solo nombre un solo... sin necesidad de votar por Tyron sino que Tyron nos digan miren el camino es este, no es este muy probablemente la historia venezolana fuera otra no solo con el HICOP sino políticamente les recordamos que actualmente yo soy parte de ese masivo la gran población venezolana la población que éramos de 20 a 30 años nos tocó emigrar básicamente sin nada con una mano adelante y una mano atrás porque Venezuela básicamente no es lo mejor del mundo y muy probablemente esas cosas no hubiesen sucedido si en épocas de guarimba, protestas y demás hubiésemos tenido un líder social como Tyron González super importante eso sin más que dejarles quiero decirles que el 25 de febrero estaremos allí en el estreno si usted lo desea podemos video reaccionar o hablar acerca del tema para no tener ningún tipo de problema con los derechos de autor y darles un énfasis a las cosas que van dejando por fuera y ver hacia donde quiere ir este tipo de contenido porque obviamente aquí vamos a conocer tenemos que saber cosas nuevas y muy probablemente se sigan abriendo puertas y ventanas de incertidumbre sobre este caso yo soy Hernán Elón Guaylar y te agradezco mucho que te hayas quedado conmigo hasta esta parte del video quiero decirte que te prepares porque viene una gran cantidad de contenido y estoy muy agradecido con el apoyo que le están dando al canal de igual manera te pido por favor dejes un puntito así sea comentando aquí abajo para que nuestro amigo YouTube sepa que así como a ti nuestro público les encantan nuestros videos gracias por apoyarme sigamos informando y sigamos viviendo la vida la vida es un ratito la vida son dos días y ya pasó uno así que ánimos éxitos desde donde me están viendo y normalmente les digo que hacen mientras me escuchan pero eso va a pasar cuando estemos más en vivo este video fue grabado obviamente gracias por ver el video